Estamos llegando de gira de trabajo aquí a Nayarit, justamente a Tepic, donde voy a inaugurar dos importantes autopistas. El libramiento de Tepic, de más de 30 kilómetros, y la autopista que va de Tepic a San Blas, donde está la playa de San Blas. Esto coloca realmente Tepic de la playa solo 18 o 20 minutos, pero comento mal encontrar algunas imágenes de estas dos importantes obras de infraestructura que sin duda van a detonar el turismo y van a generar una gran derrame económica para las familias que viven en esta parte del estado de Nayarit. Gracias por acompañarnos. Aquí estamos llegando ya a San Blas, ahí se ve la playa. Aquí estamos ya, ha sido un recorrido por este libramiento de Tepic. Que tengan buen día, muchas gracias, igualmente, gracias. Gracias, gente. ¡Te queremos, te queremos! ¡Arriba! 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 Muchísimas gracias, eh. ¡Arriba! 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 y llevarme en mi corazón el recuerdo de este gratísimo evento que ha tenido lugar a propósito de entregar estas obras en beneficio a los nallaristas. Muchísimas gracias. Felicidades a todas y a todos. Me da mucho gusto.